Pregunta, güey. Hala aquí, Holston. Cierro. Va. Raza. No hay nadie. No, no veo nadie, güey. Ya puedes agarrar esa línea, güey. Te lo tengo. Mejor regresar para agarrar la tobada, güey. Y, Sammy, el amorcido. Ahí cae gol, Sammy. Chaleco 3, SKS. Tú, güey, caí por la ventana, güey. Así es, güey. Así bonito, acá. ¿Qué pasa que despreciaste, güey? Tiene todo, ahí chaleco 2, también, por si quieres. No la desprecié, güey. O sea, realmente me regresé acá para agarrar toda la línea. Mira, güey, aquí hay una... MP... ¿Cómo se hace, madre? MP5K, güey. ¿Qué había esto aquí, güey? Sabía que, ni sé qué, verga, si esa es la... ¿La de M5K, la de M5K, la de M5K? Y, güey, y, güey. Pues, no, yo la he visto aquí, güey. No la he visto en este mapa, güey. Ah, siempre que agarró esta, verga. Ahí se quiza, a mí, está abierta. Ah, no, así es. Sí, es a mí, se vio condescendiente conmigo y se va para allá contigo para quitar todo. La machine está lloviendo. La machine está lloviendo, ¿eh? Todo va a dar. Sí. Las zonas en los arcos, mamón. Hasta quinto culo, la de M5K. Así es, al otro extremo del mapa, exactamente. Usted dice, si nos vamos ya, ¿no es qué? Usted, encontramos un vehículo, tres minutos, termina de lutea y nos podemos ir en lo que sea la zona en el carro. Por supuesto que, Pau, se necesita un carro. Sí, no. Obviamente. ¿Cómo la pinche raza sabe, güey? Por eso yo creo que no cae para acá, güey. ¿Sabe para dónde es de rara, la verdad? Es un inhibidor, güey, si gusta. No, yo creo que la zona se mueve en función de más alejado de la mayoría. O algo así, un algoritmo tiene que tener acá, güey. Porque, por ejemplo, nos tiramos en zonas que no están, no van a estar acá bien peleadas, pues. Y nos toca lejos, casi siempre la zona de nosotros, güey. Estoy en contra de todos tus... Esto es culo, la verdad. Es ir en contra de todos tus... ¿Abriste para que hayas tu, va, crecu? Sí, sí, fui yo. Me cagué, güey. Estoy hablando en mute. En mute. Cayó alguien, cayó alguien. Aquí. Ah, qué verga. Se me ganó la pinche. Le tiro. Me he encontrado la UMP, güey. Aquí hay una, güey. Careco. Aquí, miren, en este edificio. Acá en azul, allá adentro hay una. Yo la dejé pasar porque traigo esta, güey. Ok. Aquí. Acá hay una Panzerfaust. Aquí también, güey. Y, güey, qué raro esto, Mario. A ver, en azul dijiste, ¿no? Planta baja. Tenemos una. Tenemos una planta, no más, güey. En uno de esos. En uno de esos los mostradores, por ahí. Pinche sniper fue que no completé, güey. Vamos a la verga. Aquí está la UMP, papu, aló. Punto rojo, license site, compensador. Ya, ya aprendimos que en Halston hay. El tipo de loot. Ya va a cerrar esta verga que transita. Pues ya nos estamos moviendo, güey. En la carretera de un tronque hay uno, güey. Vamos a salir de aquí, güey. ¿Qué pedo? ¿Tenemos carro, güey? No, güey. No, vamos a matar la pinche zona. No, mames, güey. La primera vez, no le tengan miedo, güey. Hasta a pie puede llegar. Aquí en los garages, ¿no te fijaste? No, pero... Puede ser. Encontré un buggy, güey. No hubiera buscado otro carro. ¿Cierto? Date para él. ¿Dónde es uno de cuatro paradas? Nos podemos ir uno arriba, así que no, güey. No se puede subir así, barba. Yo te puedes ir tú con él, pero... Va a buscar uno de cuatro plazas, pues. Tiene que volver. No, me refiero a que si no te puedes subir, aunque no vayas sentado. No, no, güey. Eso es de Fortnite, güey. Sí. Tiene una vez a la verga, güey. Por si hay una moto, ahí me quedo o algo así. Me resuelvo por careco. No, mames, güey. Me ando hacia hoy. Ah, sí, mando. Ah, pichí. Sin chivista, loco. No mames, no me había visto, güey. Estaba atrás del trailer, esa madre, güey. Es que yo juego en un monitor 4K, güey. Esa madre... Me hace el paro, güey. Es un truco, güey. Es truco, güey. Y solo fueron 5,500 pesos, amigo. Vamos a poder ver Dacias. Vámonos. ¡Viva! Vamos a poder Dacias, lo compré. ¿Qué? ¿Se acabó la gasolina, en la verga? No, no, no. Alza, vamos, güey. Bueno, decíle que era la mitad, güey. Verga, güey. ¿Querda? ¿A dónde entonces? ¿Aca, a la izquierda, güey? ¿Querda? Sí, para llegar a la casa. Sí, para llegar a la carretera, güey. ¿Querda, sigue la carretera a la derecha? Y no, llegará allá, güey. Sí, puh, izquierda, güey. A la verga, ya no puedo sacar la... La chompira, ¿a la verga? Sí. Sí, güey. Llegué otro carrito más rápido. Es el puente, ¿verdad? Sí, es el puente. Y yo para el puente. Y es derecho. Pero ese es uno de los primeros que vamos a pasar acá, güey. Ah, ese le sigo derecho, ¿es cierto? Sí. Una roja, mamón. Debe, no pasa nada. Sigue la derecha. Derecha. Sigue ese derecho, derecho. Sigue el río grande otra vez. ¡Aaah! ¡Quién es tu madre, güey! ¡Ah! ¡Ah! Neta que... Vamos a matar una zona roja en cinco años, güey. ¡Sí, güey! Años tenemos en el carro, güey. Años, güey. Tengo un pinche video donde acá hay 3, 4, 5 como alrededor. Nada, o sea, nada. Esta ni sonó, vamos. No, güey.